En Cionatura nos enfocamos en entregar más que un espacio. Entregamos un hogar donde la tranquilidad y seguridad son fundamentales. Con nuestro equipo de expertos y nuestra experiencia en construcción, podemos asegurar que cada detalle está siendo cuidadosamente considerado para brindar la mejor calidad de vida para nuestros clientes. A continuación te mostraremos los avances de obra de nuestro proyecto. Nos encontramos hoy con Evi Jiménez, director de obra del proyecto Cionatura, quien nos contará en qué etapa vamos en el proyecto. Cordial saludo a todos nuestros clientes. Nos complace decirles que nos encontramos en la etapa de cimentación profunda de Torre 1, Torre 2 y Torre 3. Con un 30% de avance en el pilotaje del proyecto general, hemos iniciado con éxito la fase de cimentación y dirección del proyecto, estableciendo las bases que nos permiten avanzar de manera organizada y segura hacia la entrega del proyecto. 18% de avance en el proyecto general, lo cual nos indica que estamos a poco de completar la fase inicial del pilotaje, que posteriormente nos establecerá en las primeras etapas de construcción, lo que indica que el proyecto está en marcha y estamos avanzando hacia la entrega de los primeros resultados. En Coninsa estamos orgullosos de nuestro trabajo y estamos comprometidos con la satisfacción de nuestros clientes. ¡Juntos construimos bienestar! ¡Juntos construimos bienestar! ¡Juntos construimos bienestar!